Hola, me llamo Ramírez Lucía Saba, soy estudiador, periodista, escritor de Oración Judío y hoy le quiero platicar para que usted tome un juicio final por qué México juega un papel importantísimo en la batalla contra el sionismo quisiera primero caracterizar, porque mucha gente lo ignora y concluye sionismo con judaísmo, que nosotros consideramos el sionismo a una fase superior del capitalismo salvaje una fase en la cual obtener dinero a costa de la vida especial es perdonable y precisamente es la comparación de manera falsa que cometieron los dirigentes del gobierno social en el país que son tres, que hay también, que es el secretario de la defensa y acá tiene también algo que es el primer, que se fortuna de la venganza y luego como propósito, pues, financiero económico apoderarse de una franja de terreno que da al mar y que tiene un trabajo tremendo, imagínese usted que ahí se hace algo parecido a la dinero maya o se hace algo similar a la costa francesa o a la playa de Ibiza en España bueno, pues, imagínese un polo de desarrollo increíble muchísimos turistas condominios que se van a vender carísimos y por cierto, incluso se llegó a decir que Harold Kushner, que es el hierro del expresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump es, ha empezado a vender ya estos terrenos de playa bueno, para empezar es importante que usted sepa que estos tres sujetos juntos Lapid, Ganshi y Netanyahu pues no tienen ADN hebraico que tendrían cualquiera de los niños asesinados en Palestina con estos bombardeos en casa ellas son, a mí me las llamarían házaros porque es una palabra que yo detesto porque la usa, digamos, en mi perspectiva un criminal llamado Alfredo Jalí que tiene conocido como un morro y que decía, es una detención de la vida y que un poco precisamente un problema social y de base a los comunes que se han compartido ya que yo presenté a París en fin pues pues él dice, a esa para que se han compartido a este punto de vista en el caso de Camerotonia y también personas con caso que se han compartido hay un tanto que que para que el caso de Camerotonia tiene una una razón para tener ese odio tan profundo contra los palestinos y esta razón es que tiene un compañero que participó el rescate en el TV así lo pueden encontrar incluso con su película el rescate en el TV que fue esto fue un avión que se cruzó a varios pasajeros judíos en África por supuesto maneras recientes y dignas de la defensa del mundo Israel preparó un operativo llegó liberó a todos los rehenes con vida pero desafortunadamente uno de estos agentes israelíes murió y este agente israelí era nada más y nada menos que el hermano mayor del señor Benjamín Netanyahu bueno eso de decir señor discúlpeme es una fórmula en realidad esta bestia no puede llamarse así el caso es que Benjamín Netanyahu estudió en la universidad de Harvard y que cree que usted usted que estudió no no estudió política no estudió economía su trabajo su formación es para hacer dinero cueste lo que cueste de norte a oeste cueste lo que cueste básicamente 20 mil niños asesinados como lleva hasta ahorita bueno pero lo central que yo le quiero comentar lo que quiero comunicarle a usted y que me ayude a difundir este mensaje es que México tiene un papel importantísimo en la destrucción del sionismo o por lo menos en la caída de Benjamín Netanyahu y la clave de esto que le estoy diciendo se llama Tomás Cerón Lucio ¿qué tiene que ver? me dirá usted bueno pues recuerde usted que Tomás Cerón Lucio es una persona que está refugiado en Israel y porque está refugiado en Israel me preguntará usted y con todo gusto se lo voy a responder Tomás Cerón Lucio está allá porque él era agente de ventas en México de la firma Pegasus que es Pegasus un software de espionaje que se adquiría en los teléfonos cuando usted quería comprar algo o simplemente le llamaban la atención con algo como le vamos a regalar tiempo aire si usted da clic aquí y entonces se infiltraba por la ambición de usted se infiltraba un software que le permitía escuchar todas las llamadas que hiciera directas o a través de Whatsapp si usted le mandaba una foto pues digamos un tanto picante a su novia pues se iban a enterar si a usted le gustaba ver películas porno también y bueno con este software espiaron a varias personas una de ellas el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar Escriba Corte De la Corte de Justini de Justicia o novia de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia Gracias.